La resurrección y la vida. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Juan capítulo 11 versículo 25. Jesús todavía estaba en Perea, a unos 40 kilómetros de Betania, cuando le llegó el mensaje. Lázaro, el hermano de María y Marta, el amigo querido del maestro, se había enfermado. Con frecuencia Jesús descansaba en su hogar para hallar refugio de las sospechas y el odio que rodeaban su ministerio. En compañía de esa familia, Jesús sentía libertad de compartir con sus oidores cosas más profundas acerca del cielo. Entre esos amigos, él podía hablar sin recurrir a las parábolas. Ahora, la enfermedad había invadido el hogar de su querido amigo, y las dos hermanas lo mandaron a llamar para que los ayudara. El mensajero se apresuró a llevar al maestro el sencillo mensaje. Señor, aquel a quien amas está enfermo. Los discípulos pensaban que Jesús iría inmediatamente al lecho de su amigo. Sin embargo, permaneció dos días en el lugar donde estaba antes de ir a Betania. Durante esos días, nunca habló de Lázaro, y los discípulos no pudieron evitar recortar la muerte violenta de Juan el Bautista. ¿Era esa la suerte que correrían todos los que seguían al maestro? La demora los intrigaba. ¿Los abandonaría en la prueba? Algunos se preguntaban si no habían estado equivocados acerca de su misión. Todos estaban profundamente perturbados, especialmente las hermanas que esperaban y observaban hora tras hora cómo la condición de su hermano empeoraba hasta que exhaló el último suspiro. Después de dos días, Jesús dijo, volvamos a Judea. Para entonces, los discípulos ya se habían olvidado de Lázaro, pero no del odio de los dirigentes judíos hacia ellos. Al volver a Judea, corrían mucho peligro, y Tomás contemplaba una muerte segura para todos ellos. Aunque tímido y temeroso, decidió ser leal a su maestro y lo siguió a Judea. Jesús simplemente dijo, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo del sueño. Los discípulos pensaron que Jesús quería decir que Lázaro ahora estaba durmiendo tranquilamente y que la crisis había pasado. Jesús comprendía que Lázaro había caído en el sueño inconsciente de la muerte. Su aliento había salido y sus pensamientos habían perecido. Para que no le entendieran mal, Jesús dijo claramente, Lázaro ha muerto. Por fin Jesús llegó a Betania. Para María y Marta, el momento de mayor desaliento es cuando más cerca está la ayuda divina. Entre los que lloraban estaban los parientes de la familia, algunos de los cuales ocupaban altos puestos de responsabilidad en Jerusalén. Entre ellos se contaban algunos de los más acervos enemigos de Cristo. Jesús deseaba estar con las hermanas fuera de la confusión. Marta recibió su mensaje con reserva y rápidamente salió a recibir al maestro. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús respondió, tu hermano resucitará. Marta sabía que Lázaro resucitaría la mañana de la resurrección. Jesús continuó probando su fe al decir, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Marta contestó, sí señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que iba a venir al mundo. Marta llamó en secreto a María. Al encontrarse esta con Jesús, lo saludó en la misma forma que Marta. El pesar fingido que algunos de los que seguían a María expresaban, indignó a Jesús. Sin embargo, en su humanidad, Jesús fue conmovido por el dolor humano y lloró con los afligidos. Al llegar al sepulcro, Jesús ordenó que se quitase la piedra que estaba frente en la entrada. Pero Marta objetó. Después de haber estado sepultado cuatro días, el cuerpo ya había empezado a corromperse. La tradición decía que un alma rezaba por tres días con la esperanza de reencarnarse de nuevo al cuerpo. Al cuarto día, los parientes dejaban de velar a sus muertos. Los fariseos habían hecho circular falsas declaraciones acerca del milagro de la hija de Jairo, diciendo que solo había estado durmiendo. Ninguno se atrevía a contradecirles. Elevando su vista al cielo, Jesús agradeció a su Padre por la manifestación de su poder y entonces ordenó en alta voz, Lázaro, sal fuera. Su voz clara y penetrante entra en los oídos del muerto. La divinidad fulgura a través de la humanidad. Hay agitación en la tumba silenciosa y el que estaba muerto se pone de pie a la puerta del sepulcro. Sus movimientos son trabados por el sudario en que fuera puesto. Y Cristo dice a los espectadores asombrados, Desatadle y dejadle ir. Ahora Lázaro, rebosante de salud, se arroja a los pies del Salvador para adorarle. Al transformar la tristeza en gozo, la multitud expresa su agradecimiento. Mientras tanto, Jesús silenciosamente se retiró de la escena y cuando lo buscaron, no lo pudieron encontrar. Pronto, Jesús llamará del sepulcro a los que duermen en él. ¿Crees esto?